Con motivo de la celebración del Día del Libro Infantil y Juvenil que se conmemora el 20 de abril, la Asociación Cultural 17 Lados, en colaboración con la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento, ha preparado para este miércoles, día 6, la presentación del libro El viaje del gusano Susano, un libro que dará a conocer su propio autor Paco López Mengual, una actividad que va a tener lugar en la Biblioteca Municipal Don José Vargas del Cima a las seis y media de la tarde. Hoy, para adelantar un poco el contenido de esta presentación, tenemos oportunidad de hablar con el propio autor, Paco López Mengual, a quien saludamos a través del teléfono. Paco, muy buenos días. Buenos días. Estamos hoy contentos de poder hablar contigo para que nos adelantes un poco de ese contenido de la charla de esta tarde en nuestra localidad. Un libro que podríamos calificar de infantil, juvenil, ¿cómo lo definirías? Infantil es un libro, lo primero que, bueno, también estoy muy contento de estar esta tarde en Navarra y muy agradecido a la Asociación 17 Lados por haber organizado este acto, ¿no?, en combinación con la biblioteca pública. El libro es un libro infantil. Un libro para primeros lectores que cuenta la historia de un gusano de seda, ¿no?, de una saga de gusanos de seda desde que salieron de China, hace tres mil años, de la China imperial, hasta llegar a la cajita de zapatos de una niña en Murcia. Bueno, y me imagino que con muchas aventuras de por medio, ¿no? Claro, date cuenta de entre mil años las aventuras que le pueden ocurrir a un gusano de seda, muy dicharachero, que se llama Susano, y bueno, va a recorrer un periplo, ¿no?, esa ruta de la seda, ¿no?, que tanto ha dado, tanto en literatura como en historia. Paco, te preguntaría si, porque conocemos que es una persona que has viajado mucho y que eso te sirve también para tus historias, si el viajar, el conocer otras culturas, otros lugares, nos ofrece también una dimensión diferente de nuestra realidad, de lo que nos rodea. Sí, a mí me parece fundamental, ¿no?, salir un poco de ese pequeño mundo que tenemos cada uno, ¿no?, y abrir, ¿no?, abrir las ventanas, abrir las puertas, lo que hay fuera. Y viajando, la verdad es que te das cuenta de que eres una simple partícula en el mundo, que el mundo es muy grande, que hay muchas culturas, tanto o más respetables que las tuyas, y eso también te da otra visión diferente sobre la realidad. Yo siempre que viajo, me gusta mucho viajar, además de la máquina de fotos, siempre llevo una libreta en el bolsillo donde voy tomando notas de las sensaciones que me da el viaje, y de vez en cuando escribo algún libro de viaje también. De los libros se aprende mucho, y de los infantiles yo creo que el aprendizaje que se obtiene de ellos es algo que nos marca durante toda la vida. ¿Qué es lo que tú has querido? ¿Cuál es el aprendizaje que te gustaría que los niños obtuvieran de la lectura de esta historia? Sí, fundamentalmente quizá el objetivo es que los niños entiendan bien lo que es el ciclo de la vida, ¿no?, y eso se ve muy bien a través de la vida de los gusanos de seda, ¿no?, que están efímeras, apenas un mes y pico, dos meses, desde que nacen de un huevo, cómo van creciendo, cómo van comiendo, comiendo, creciendo, hasta que se ponen bien gordos, ¿no?, como decimos en Murcia, y se van a su rincón de la caja de zapatos, porque ahora los gusanos de seda ya no viven en las morenas, viven en las cajas de zapatos, y se encierran, después maravillosamente sale una grisálida, una mariposa, que pone huevos y de nuevo comienza, muere y de nuevo comienza el ciclo de la vida al año siguiente, ¿no?, y me parece que, bueno, que es muy ilustrativo el mundo del gusano de seda para entender el proceso de la vida. Y me pregunto si escribir para niños es una responsabilidad añadida al escritor. Pues la verdad es que sí, porque es un público bastante difícil, ¿eh?, los adultos, bueno, pues si aunque no te guste mucho la cosa que estás leyendo, aguanta, termina el libro, pero el niño, si no le gusta, desconecta completamente, ¿no?, incluso cuando voy suelo ir bastante a colegio, si no le llega con la charla, el niño desconecta y enseguida ve el barullo dentro de la clase, así que, bueno, hay que emplearse bastante a fondo, es un público bastante exigente. Bueno, además, en la presentación esta tarde creo que tienes algo añadido, ¿no?, a lo que es simplemente contarnos de qué va la historia. Sueles hacer unas presentaciones muy didácticas, ¿no, Paco? Sí, yo, vamos, siempre las presentaciones de los niños llevo una maleta, en este caso, con la presentación del libro del viaje del gusano susano, una maleta con cachivaches que voy encontrando en el interior, ¿no? Llevo muchas cosas, de sombrero, marionetas, hasta paquetas de lentejas, y voy sacando objetos y con esos objetos voy contándole a los niños por qué escribo, de dónde me surgen las ideas para escribir y, por supuesto, también para hablarles del libro que presentamos, ¿no?, del viaje del gusano susano. Pero, además, esta tarde, como soy criador de gusanos de seda, desde la infancia, voy a obsequiar a los niños que acudan a la biblioteca de Abarán y adquieran el libro, lo voy a seguir con una cajita de gusano de seda, ¿no?, para que seguí la tradición, ¿no?, de esa tan murciana que mantenemos desde siglos y siglos de la crianza del gusano de seda. Bueno, pues un añadido, un aliciente más para no perderse esta presentación que, recordamos, va a ser hoy en la biblioteca de don José Vargas a las seis y media de la tarde con la presencia del propio autor y que, además, podrán llevarse este libro firmado los que allí acudan, ¿no, Paco? Sí, claro, suelo hacer unas dedicatorias bastante originales, ¿no?, porque yo soy mercero, tengo una mercería en Molina de Segura y entonces siempre me gusta hacer la dedicatoria, hacer una especie de collage con artículos de mercería, ¿no?, botones, cintas, flecos... O sea, intento también que se lleve un valor añadido ese libro que, bueno, el libro vale 12 euros, pero en las presentaciones, la editorial lo pone a 10 euros como un precio especial de promoción en las presentaciones. Imagino, Paco, que sabes que en el Club de Lectura de Avarán actualmente están leyendo también tus obras, ¿no?, ¿qué supone eso, Barty? Pues sí, la verdad es que Avarán me estáis tratando muy bien, literariamente. En el instituto he estado ya en este curso con dos libros míos, uno que leyeron en bachillerato, Ejecutar automayer, y otro que leyeron en ESO, el Graffiti del CIP, y además el Club de Lectura está leyendo, maldito chino, ¿no?, quizás mi novela más gamberra, y la verdad es que, bueno, para un autor, el estar en manos de tanta gente de forma colectiva, pues es una satisfacción bastante grande. Dar en cuenta que es una actividad muy solitaria, ¿no?, estás escribiendo una historia en la soledad de tu cuarto, y, bueno, cuando tienes ya contacto con los lectores, cuando ves que tu libro ya está en muchas manos, pues la verdad es un aliciente bastante grande. ¿Nos podrías resumir, Paco, el resto de tus obras, para conocer también cómo ha sido tu trayectoria? Pues son 17, hasta el día de ayer eran 17, de ahí que la Asociación 17 Helados se pusieron en contacto conmigo, porque, bueno, El viaje del gusano susano, el libro que vamos a presentar esta tarde en la biblioteca, es precisamente el número 17. Ayer salió un nuevo libro, ha empezado a distribuirse por librerías, que se llama Espinosa Pardo, Historia de un confidente, una novela en la que llevo trabajando bastantes años, casi ocho años estoy con ella, una novela de una historia real, ¿no?, de un personaje que vivió en Murcia, que era José Luis Espinosa Pardo, un personaje con mil caras y protagonista de muchos de los asuntos turbios de la transición española. Es un libro en el que le doy voz y él va contando su propia vida. Muy interesante. Hasta ese momento tenía también otro libro infantil, como el del viaje del gusano susano, que se llama Te cuento un cuento, y ya pues también bastantes novelas, desde la memoria del barro, el mapa de un crimen, el último barco América, libros de relato con los que suelo hacer paseo, hay un paseo por las calles de Murcia, que es un libro para leerlo, pero también para escucharlo, ¿no?, y yo suelo hacer recorridos por el centro de Murcia contando esas historias que aparecen en el libro. Vamos, hago libros de muchos tipos, menos poesía, yo creo que toco bastante género. Pues felicitarte por ello, Paco. Hoy, con esa feliz coincidencia de la presentación de tu libro número 17 y con la colaboración de la Asociación Cultural 17 Lados y el Ayuntamiento de Avarán, a través de su Concejalía de Cultura, recordamos, a las seis y media, en la Biblioteca Don José Vargas, tendremos oportunidad de asistir a esta presentación que ya se nos anticipa, va a ser muy entretenida, muy divertida, y con esos alicientes que nos comentaba el propio autor. Voy a intentar, voy a intentar que los chicos que vayan, los niños que vayan, las niñas, que lo pasen bien. Voy a contarles historias, voy a regalarles un sonido de seda, no sé, creo que va a ser una tarde muy completa. Seguro que lo pasamos muy bien allí. Paco López Mengual, muchas gracias por atender también nuestra llamada para informar de esta noticia. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra, buenos días. La actualidad local cada día, en la sintonía de Radio Avarán.